Gracias. Buenos días a todos, comparecemos para comentar algunos temas de actualidad municipal, de política municipal, pero creo que el día de hoy es un día en el que Ciudadanos puede sentirse especialmente satisfecho. Yo les pido a todos ustedes que hagan un proceso de retrospección y que se vuelvan a ubicar en el pasado pleno del 1 de julio en el que Ciudadanos solicitó una comisión de investigación sobre los hechos y las conclusiones que había determinado la auditoría que se había hecho sobre Barcelona Regional. Recordarán todos ustedes cuál fue el resultado de aquel pleno. Fue exactamente este. Ciudadanos se queda solo en la exigencia de investigar a Barcelona Regional. Por lo tanto, una vez más, se pone en evidencia que Ciudadanos tenía razón, que Ciudadanos exigió en aquel momento que se investigaran las responsabilidades políticas al margen de las responsabilidades penales o de la investigación judicial que se estaba llevando a cabo y todos los grupos municipales votaron en contra para que al final, muchos meses después, después de una investigación que arrancó en el 2015, la concejal de urbanismo, hoy Janet Sanz, haya anunciado que la comisión de seguimiento que en aquel momento se anunció y se constituyó con la única finalidad de desvirtuar la comisión de investigación que había pedido Ciudadanos, con la única finalidad de dejar la propuesta de Ciudadanos en nada y con la única finalidad de no investigar concretamente cuáles eran las responsabilidades políticas de quienes habían asumido la dirección de la empresa de Barcelona Regional y la habían convertido en una empresa opaca a través de las cuales hacían proyectos que no tenían nada que ver con su objeto estatutario, en este caso, no iban a responder ante el resto de grupos municipales ni ante el conjunto de los barceloneses sobre sus responsabilidades. Ciudadanos se quedó solo en aquel momento, pero Ciudadanos tenía razón y hoy la concejal de urbanismo, Janet Sanz, ha anunciado que esa comisión de seguimiento que no ha servido para nada más que para trasladar a los grupos informes en los cuales no hay ninguna novedad, no hay ninguna aportación novedosa al respecto de la actividad más allá, de la que ya constaba en la auditoría y más allá de la que ya tiene la Fiscalía, hoy ha anunciado que esa comisión de seguimiento se convertirá en una comisión de investigación. No sabemos muy bien si esto trae causa de que ellos mismos se han dado cuenta de que había enormes irregularidades en Barcelona Regional y que el fiscal ha acabado, o que el juez ha acabado, aceptando una querella por contrataciones irregulares y por actividades irregulares en Barcelona Regional, o no sabemos muy bien si esto trae causa también de las posibles consecuencias que tengan las detenciones sobre presuntas irregularidades añadidas en otras instituciones, en otras empresas municipales de las últimas detenciones producidas en las últimas semanas. Yo creo que ya la evidencia de que hay irregularidades es tal, que no les ha quedado otra que anunciar que se creará esta comisión de investigación. Pero también tengo que decirles que hemos perdido un tiempo muy valioso, que las investigaciones sobre Barcelona Regional arrancaron en el año 2015 y estamos en el 2017, y todavía hoy dicen que se creará esta comisión de investigación y por lo tanto lo aplazan en el tiempo. Yo creo que no hay más tiempo que perder, que hay que constituir esta comisión de investigación tal y como pidió Ciudadanos en el Pleno del 1 de julio, y exigir responsabilidades y sobre todo respuestas políticas de por qué aquellos que tenían responsabilidad en el área de urbanismo utilizaron una empresa municipal para hacer tareas que no les correspondían, lo cual significó un perjuicio patrimonial y económico al conjunto de los barceloneses de casi dos millones de euros. Pero es que no es solo eso, también se han anunciado posibles irregularidades en el Instituto Municipal de Informática, al que estaba también al frente el mismo concejal, y también en otras empresas o en otros proyectos de la ciudad en donde también hay posibles y presuntas irregularidades de las que yo creo que se debe dar cuenta. ¿Qué es lo que pretende Ciudadanos? Que se den explicaciones y que se asuman responsabilidades políticas, que ya les hemos dicho muchas veces que no tienen nada que ver con las responsabilidades penales o judiciales que se les puedan exigir, y todos los partidos políticos han expresado diferentes excusas o excusas de diferente naturaleza para no votar la propuesta de Ciudadanos cuando Ciudadanos tenía razón. Mire, yo les recomiendo que ustedes se lean el acta del Pleno del pasado 1 de julio, en el cual todos los partidos políticos intentaban echar pelotas fuera, pero ninguno de ellos fue capaz de dar una argumentación clara para decir por qué la empresa Barcelona Regional, que tenía como objetivo principal el establecer proyectos urbanísticos en el área metropolitana y que no tenía en sus estatutos ninguna posibilidad de exportar ese tipo de proyectos afuera con carácter internacional o hacer proyectos de ámbito internacional, los hizo con el grave perjuicio económico y patrimonial que se produjo para la empresa y que después, unas pérdidas que después tuvo que asumir el Ayuntamiento de Barcelona. Y ahora, también se nos anuncia, después de que nosotros presentáramos esa solicitud de comisión de investigación y que ninguno de los grupos municipales la aceptara, también se nos anuncia que se intentará determinar cuál es la mejor manera de recuperar ese dinero perdido, cuando también Ciudadanos presentó una propuesta de resolución en comisión, que además fue aprobada con la intención de que se buscaran los mecanismos para intentar recuperar el dinero perdido, sobre todo aquel que fue a parar al pago de salarios irregulares por parte de la empresa Barcelona Regional, vulnerando claramente la ley de incompatibilidades entre cargos públicos y que además, como les digo, produjo un perjuicio económico considerable al erario municipal. Nosotros lo que queremos es que, de una vez por todas, los partidos dejen, los restos de grupos municipales dejen de poner excusas y dejen de participar de esta especie de pantomima que es la comisión de seguimiento que para lo único que ha servido es para ir retrasando en el tiempo la toma de decisiones importantes y sobre todo la exigencia de responsabilidades políticas y sobre todo la respuesta a muchas preguntas de por qué tanta opacidad en la gestión de Barcelona Regional, por qué tanta impunidad a la hora de llevar a cabo determinados proyectos y el por qué de esos gastos y de qué manera se van a devolver y se van a recuperar el perjuicio patrimonial y económico que se ha producido a los barceloneses a través de esa gestión irregular de los responsables de Barcelona Regional. Como les digo, Ciudadanos tenía razón. Ustedes saben que entre los principales principios que rigen nuestra actividad política está el de la regeneración política, el de la lucha contra la corrupción. Estos días hemos presentado en el Congreso de los Diputados una ley ómnibus de medidas de lucha contra la corrupción y lo hacemos en todos los ámbitos institucionales, también en el Ayuntamiento de Barcelona cuando toca. Lo hicimos el 1 de julio, no recibimos el apoyo de los grupos municipales, pero estamos satisfechos porque el tiempo nos ha dado la razón y finalmente Barcelona en Comú, el Gobierno Municipal de Ada Colau, tendrá que constituir esta comisión de investigación, dejar de mirar para otro lado y exigir las responsabilidades políticas que correspondan a los responsables del anterior equipo municipal. Dicho esto, hay otros temas que nos parecen de especial relevancia, puesto que el próximo viernes se celebrará el debate sobre el estado de la ciudad. Ustedes saben que a lo largo de todos estos meses hemos sido críticos con cómo se ha gestionado la ciudad de Barcelona, sobre todo porque la alcaldesa ha estado más interesada en su propia proyección personal, política e internacional que en atender los problemas de los barceloneses. A día de hoy Barcelona sigue con todos los proyectos importantes parados, sigue con normativas importantes que deben solventar conflictos en determinados sectores económicos y sociales de la ciudad sin resolver y por lo tanto creemos que quedan todavía muchísimas, muchísimas cosas por empezar a poner en marcha si es que en algún momento el Gobierno Municipal tiene interés en poner en marcha algunas de las propuestas que hizo el día que se presentó a las elecciones. Nosotros consideramos que un año después, prácticamente 17 meses después, a punto de llegar ya prácticamente a los dos años de legislatura, Barcelona está con el freno de mano echado, no tenemos proyectos importantes a la vista, no sabemos si los grandes proyectos de ciudad, como pueden ser, por ejemplo, la Estación de la Sagrera, que es una de las grandes obras de infraestructura que deberían desencallarse en la ciudad de Barcelona y que además resultaría uno de los principales proyectos de regeneración y de rehabilitación de algunos de los barrios con mayores dificultades en Barcelona, va a ser uno de los temas prioritarios para los próximos años. Nos parece muy sorprendente que la alcaldesa quiera reunirse con el presidente del Gobierno para hablar sobre unas cuestiones y no sobre cuestiones de infraestructuras tan importantes que afectan de manera determinante a los vecinos de Barcelona. Nosotros creemos que tiene que establecerse ya de una vez por todas una serie de prioridades en la ciudad de Barcelona, consensuadas con el resto de grupos municipales. Hemos visto la actitud antidemocrática durante todos estos meses del Gobierno de Barcelona en Comú, que han preferido tomar decisiones de manera unilateral o aprobar a través de cuestiones de confianza, con el paso del tiempo simplemente determinadas propuestas presupuestarias, o acordar o llegar a pactar in extremis con condiciones absolutamente surrealistas, instrumentos tan importantes como han sido el Plan Especial de Alojamientos Turísticos o las ordenanzas fiscales con grupos de la izquierda radical, excluyendo abiertamente al conjunto de grupos municipales del Ayuntamiento. Entonces, nosotros creemos que esta situación no puede seguir así, que nos enfrentamos prácticamente a los dos años y medio últimos de legislatura y que la ciudad de Barcelona necesita respuestas y es lo que le vamos a exigir en el próximo pleno sobre el Estado de la Ciudad, en el próximo debate sobre el Estado de la Ciudad. Pero además también presentaremos diversas iniciativas y en este caso creemos que hace pocos días en la Comisión de Urbanismo solicitamos al Gobierno Municipal que solucionara de una vez por todas el tema y desencayara el tema de la ordenanza de terrazas, nos estamos acercando a la etapa primaveral y por lo tanto se va a convertir en un conflicto enquistado con el sector que el otro día ya manifestó de nuevo su incomodidad y su disgusto por la inacción del Gobierno Municipal en resolver el tema de las terrazas, pero es que el de los apartamentos turísticos también creemos que es un tema importante y que además de luchar contra la oferta ilegal, también es necesario establecer una ordenanza que determine exactamente qué condiciones y de qué manera se van a regular los alojamientos turísticos en la Ciudad de Barcelona y por lo tanto vamos a solicitar una ordenanza específica en esa materia para que todo el mundo sepa exactamente a qué atenerse cuando ponga en marcha un establecimiento de alojamiento turístico. También vamos a solicitar cuántas han sido las intervenciones de la unidad de lucha contra la excursión residencial porque consideramos que si bien el Gobierno Municipal ha dicho que se han duplicado las intervenciones de esta unidad, queremos saber exactamente cuántas han sido, en qué términos se han hecho y cuáles han sido las soluciones que se han dado. Hace pocos días trascendía el hecho de que la alcaldesa ha tenido que recurrir a la contratación de una agencia de viajes para intentar realojar a determinadas personas con dificultades para encontrar una vivienda asequible y queremos saber exactamente cuál es la actividad que desarrolla la UCER y cómo resuelve aquellas situaciones o cómo resuelve aquellas situaciones en las que se le llama o en las que interviene para dar solución a las personas que se hallan en una situación de vulnerabilidad. Creemos que esto es importante atendiendo a que los propios servicios sociales de la ciudad han manifestado en reiteradas ocasiones su dificultad para poder atender todas las solicitudes que les llegan. Y además creemos que dentro de las políticas sociales es importante la actuación de esta unidad de exclusión residencial contra la exclusión residencial para saber exactamente cómo responde el Ayuntamiento a una de las que han sido sus principales políticas. Por eso le pedimos que nos digan exactamente qué número de personas han sido atendidas y qué tipo de respuesta se les ha dado. Y por último también vamos a hacer una pregunta a propósito de un cambio importante que se ha producido a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que establece la ilegalidad del cobro de las plusvalías municipales. Uno de los sistemas de ingreso más importantes de los ayuntamientos en el conjunto de España el Tribunal Constitucional se acaba de pronunciar en contra de ese impuesto considera que podemos estar ante una doble imposición y además ante una situación no sólo de doble imposición sino de abuso cuando se ha cobrado un impuesto de plusvalía cuando la venta del inmueble se ha hecho con pérdidas. Esta es una iniciativa que también solicitaremos a la alcaldesa que nos diga exactamente de qué manera va a intentar aplicar esta resolución del Tribunal Constitucional y cuál es el procedimiento que va a utilizar para intentar devolver a todos aquellos barceloneses a todas aquellas personas que hayan pagado una plusvalía de forma inadecuada tal y como ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional. Creemos que este es un tema importante. Vamos a hacer una campaña a nivel nacional en todos los ayuntamientos de España. Ciudadanos intentará liderar este tema como uno de los temas importantes por dos razones. La primera es porque afecta a las personas a las que se ha obligado a pagar un impuesto indebido, de manera indebida, pero también porque debemos garantizar la solvencia de los ayuntamientos y este es uno de los sistemas de ingresos más importantes que tienen los ayuntamientos y por lo tanto aquí tendremos que trabajar para garantizar no solo la solvencia de los ayuntamientos y sus fuentes de ingresos, sino también que a aquellas personas que han pagado un impuesto debidamente se les devuelva el dinero que se les ha cobrado. Y dicho esto, quedo a su disposición para responder todas las preguntas que consideren oportunas. ¿No hay cuestiones? ¿No? Muy bien. La comisión de investigación, ¿la han plantejada o hi ha calendari? ¿Hi ha alguna cosa? La comisión de investigación, nosotros la vam presentar al ple de l'1 de juliol, amb aquell debat tan tens que va haver-hi, no?, en el qual se'ns va acusar de tot, no?, d'intentar... Esquerra ens va dir que muntàvem un circ, el PP ens va dir que el que volíem era un protagonisme que no ens corresponia, Barcelona en Comú, doncs, que primer s'havien de fer una sèrie d'investigacions, el PSC, doncs, tirava pilotes fora... El cas és que ningú va voler apuntar-se a crear una comissió d'investigació quan era el moment adequat, perquè han transcorregut pràcticament sis mesos, quasi bé més de sis mesos, en els quals hem perdut un temps preciós, no? Se'ns va dir que tot això es faria a través d'una comissió de seguiment. En aquesta comissió de seguiment s'ha convocat tres vegades, en les quals la primera se'ns va donar pràcticament un full en el qual se'ns va explicar sumerament quines havien sigut les accions que s'havien dut a terme, i la segona se'ns va dir que se'ns aportarien tota una sèrie d'informes que nosaltres, de moment, no hem rebut. Després se'ns va tornar a convocar i se'ns va dir que se'ns desconvocava perquè els informes no havien arribat i avui se'ns ha convocat per dir-nos que ja ens donaran els informes. El que sí que està clar és que el govern municipal avui ha fet una roda de premsa en la qual ha reconegut que les conclusions que donen els informes són prou evidents com per determinar que hi ha hagut responsabilitats polítiques, que s'han d'exigir explicacions, que s'ha de saber exactament per què es van fer uns contractes de manera irregular, que s'ha de saber exactament de quina manera rascavalarem els diners que hem perdut a l'Ajuntament de Barcelona i que són de propietat de tots els barcelonins, i per tant la senyora Janet Sant, regidora d'Urbanisme, ha anunciat que aquesta comissió de seguiment el que farà és anar desenvolupant-se o caminant cap a una comissió d'investigació. Ho ha dit molt clarament avui en la seva compareixença. Com sempre no sabem ni quan ni com, no hi ha ni temps ni calendari, però el que sí que sabem és que Ciutadans tenia raó i que insistirem en que aquesta comissió d'investigació es creï, insistirem en que aquesta comissió d'investigació abasti totes les responsabilitats que apunten al senyor Vives com a regidor d'Urbanisme i la seva gestió durant l'anterior mandat, i per tant accions on presumptament hi ha hagut irregularitats, algunes d'elles ja amb querelles formulades, com és per exemple la contractació de dues persones de manera irregular i contravenint la llei d'incompatibilitats, i per tant nosaltres insistirem en que aquesta comissió es creï i es donin les respostes que jo crec que necessiten escoltar tots els barcelonins de com i per què s'ha fet un ús fraudulent del diner públic i que per tant quines són les raons que ho justifiquen. Home, jo crec que ja molt clarament que un cop s'hagin analitzat tots els informes de la comissió d'investigació, vostè sap que al Parlament de Catalunya aquestes comissions d'investigació, sobretot la legislatura passada van haver-hi diverses, i d'aquelles compareixences i d'aquelles respostes polítiques que es poden exigir als responsables que han estat al capdavant de les empreses públiques o que han tingut responsabilitats polítiques, donin respostes, expliquin les coses, hi ha unes conclusions i d'aquestes conclusions podem extreure si hi ha que assumir responsabilitats directes, en aquest cas per part del regidor que estava al capdavant de la gestió d'aquestes empreses o per part també del responsable del grup que no es va enterar o que si es va enterar doncs no li va posar remei. Jo crec que en aquest sentit hi ha algú que ha de donar respostes primer i després ja determinarem exactament qui ha d'assumir la responsabilitat de la tasca feta fins a aquell moment, però sobretot de qui i com rescabalem els diners que els barcelonins han perdut en aquestes actituds irregulars. Alguna qüestió més? Molt bé, doncs gràcies. 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 Gràcies.